Hola que tal, somos la familia Saavedra, en este video queremos hacerlo porque nos pidieron como requisito dar el testimonio del cual estamos solicitando la ayuda. Lo que pasa es que mi madre presentó diferentes síntomas cuando llegó aquí a Canadá. Por ejemplo, uno de los problemas que más tiene es que por el aire se le llegan a inflamar ciertas partes del cuerpo. En este caso pues mi mamá a veces no puede hablar, como en estos momentos quisimos hacer el video porque se le inflamó la garganta y está con un poco, por favor, presionamos mi mamá. Hola. ¡Pero se ha pasado! ¡Me pasó! ¡Me pasó! ¿Qué pasó con un huevo malo? ¡Me pasó el huevo por la cara que le quedo sin huevo. ¡Me! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Gracias!